Buenas tardes, mi nombre es Marilyn Díez de Preferred Real Estate Brokers. Hoy nos encontramos aquí en Claremont con la constructora Matami Homes y les voy a enseñar el modelo Glades. Este modelo tiene tres habitaciones, dos baños, pero también se puede convertir en cuatro. Tienen esa alternativa, tiene un garaje para dos carros, tiene 2,005 pies cuadrados de construcción. Así que vengan conmigo que les voy a enseñar. Claremont es una ciudad que está creciendo mucho. Miren esta puerta que bonita de madera. Voy a comenzar aquí a mi mano izquierda con el garaje. Tiene parado dos carros, miren que amplio. Voy a continuar aquí a mi mano izquierda. Con la primera habitación, miren la claridad y eso que hoy es un día nublado. Esta cama es una cama full con sus dos mesitas de noche para que puedan visualizar el espacio. Y aquí tienen este closet con estas puertas corredizas hacia los lados, son mis preferidos. Vamos a seguir caminando y entonces nos encontramos con un baño que está en el mismo medio de las dos habitaciones. Miren qué bonito estas losetas hasta la parte de arriba, todo blanco que hace lucir mayor amplitud. Este tope también es como cuarzo pero tiene unos destellitos como plateados que brillan. Y los gabinetes blancos de madera. Esta es la segunda habitación. Miren qué bonita les quedó aquí como una cama twin decorada como de avión. Y también miren la claridad. Esa ventana es más pequeña pero miren la claridad en esta habitación. Y tenemos la misma, el closet con esta puerta corrediza hacia los lados. Sigo caminando hacia el pasillo. Miren esta casa que es de un solo nivel, toda esta parte abierta, este pasillo. Me encanta, muy bonita. Y voy a continuar aquí con el tercer cuarto que está justamente al lado de este baño. Miren aquí este cuarzo color gris, qué bonito. Diferente al que vimos en el otro baño. Los gabinetes siguen siendo de madera, miren el piso, qué bonito. Y también aquí tenemos las mismas losetas que vimos en el primer baño. Esta habitación, las habitaciones tienen alfombra. Miren qué bonita esta decoración con estos detalles aquí. Muy, muy lindos. Esta cama es full. Decorada como de rosita para una niña. Y aquí tienen el closet también con las puertas corredizas hacia los lados. Que dejan utilizar pues todo este espacio. Vamos a seguir aquí hacia el laundry que lo tengo a mi mano derecha. Aquí tenemos espacio para la lavadora y la secadora. Y pusieron estos gabinetes que ustedes pueden poner aquí todos los productos de limpieza. Y entonces en esta puerta aquí lo que tenemos es la unidad de aire. Vamos a seguir caminando. Miren este espacio completamente abierto. Me encanta. Aquí tenemos a mi mano derecha la cocina. Miren este backsplash color gris. Qué lindo. Y este tope muy, muy bonito con esos destellos que brillan. Aquí la decoración es gris y como blanco. Tenemos aquí la estufa. Tenemos aquí el microondas. Y aquí la lavadora de platos. Y me encanta esta lavadora de platos. Miren este fregadero. Qué amplio es. En stainless steel. Y bastante hondo. Que ahí caben bastantes platos. Para ustedes fregar. Sigo caminando hacia aquí. Hacia la alacena. O el pantry como ustedes quieran llamarlo. Tiene bastante espacio. Y tienen esta parte. Aquí adicional la parte. Como para tomar el café. El té. Con más gabinetes aquí. Para ustedes poder guardar sus cosas. Tenemos aquí la nevera. Marca Whirlpool. Miren qué bonita. Y entonces aquí tenemos. Miren la decoración como lo hicieron con verde. Aquí caben. Pusieron tres sillas. Pero caben cuatro. Porque esta isla rectangular es bastante, bastante amplia. Aquí tenemos entonces a mi mano derecha el family. Miren qué amplio y qué bonito. Y todas las luces son empotradas. Tenemos también abanico en el techo. Y esto da hacia la parte de afuera. Miren este sliding door. Qué amplio. Queda hacia esta terraza que está techada. Miren qué amplio. Aquí pusieron una mesa. Y aquí pusieron también otras sillas. Pero pueden poner su barbecue. Vamos a seguir caminando. Les voy a enseñar entonces aquí el comedor formal. Miren qué mucho espacio hay en esta área. Tienen esta mesita que pusieron redonda. La pueden poner rectangular. Y también cabe aquí este mismo mueble que ustedes pueden poner aquí. Sus copitas de vino. Los platos también pueden ponerlos en esa área. Vamos a seguir caminando hacia la habitación principal que está aquí. Miren qué amplia es. Me encanta esta cama de skin. Con sus dos mesitas de noche y todavía sobre espacio en las esquinas pudieron poner esa butaca. También pusieron ese mueble en la parte de al frente para ustedes guardar toda su ropa. Y miren toda la claridad que entra. Tienen las luces empotradas también. El abanico. Y entonces aquí entramos al baño. Que el baño es hermoso. Miren esas losetas del piso. Las losetas de la pared que van hasta la parte de arriba. Tienen ese banquito que uno se puede sentar. Aquí a mi mano izquierda tienen el inodoro con su puerta privada. Tienen aquí un doble lavamanos con gabinetes en la parte de abajo. Y tienen entonces aquí el walk-in closet. Miren qué grande. Enorme. Y entonces ya he acabado el video. Gracias por haberlo visto. Mi nombre es Marilyn Díaz. Pregunte por mí para cualquier otra información adicional. Y suscríbanse a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.